Mayores y mejores capacidades agrícolas, así define el ministro de Agricultura algunos de los logros alcanzados con la implementación de diferentes planes agrícolas desde esa cartera de Estado. Cuatro etapas que ya están en proceso, pero que se van de alguna manera posicionando en el territorio. La etapa de seguridad alimentaria, que es la agricultura de subsistencia, la de encadenamientos productivos, la innovación y tecnología y la de enlace con el comercio y la industria. Entonces, el programa ha sido sumamente exitoso y lo que estamos haciendo es fortaleciendo ese programa porque creemos que es la forma que los agricultores van a salir de la condición de pobreza en que viven y empezarán a tener mejores ingresos que le ayuden a mejorar sus condiciones de vida. Sobre la petición de Camagro al Ejecutivo de vetar el decreto que prohíbe los agroquímicos, cree que se darán alternativas que sustituyan los mismos. En el día lunes y martes, equipos técnicos y jurídicos del Ministerio de Agricultura han estado trabajando en un análisis del proyecto de ley que aprobó la Asamblea Legislativa para fijar una posición. Dado que nosotros salimos desde ayer porque tuvimos un conversatorio igual en San Miguel la noche, yo no tuve todavía en mis manos el informe que ha generado este equipo técnico, lo tendré mañana, bueno, hoy mismo cuando lleguemos, para poder dar una posición oficial. Trataremos de buscar una forma en la que concilie la salud humana, pero también la agricultura. Por ahí era orientada nuestra posición para ver que ambos aspectos son sumamente importantes. La salud, pues, es importante. Entonces, yo en lo personal puedo decir que creo que debe haber un proceso de gradualidad para ir sacando algunos productos del mercado, pero que sean sustituidos por otros que tengan el mismo resultado para la agricultura. Y esto es un proceso que no se puede desarrollar en un tan corto tiempo. Entonces, tiene que ser un proceso de gradualidad. El funcionario considera que el decreto, si es avalado por el presidente Funes, no afectará la productividad, puesto que la ejecución será de manera gradual. Si de un día para otro se retiran esos productos del mercado, sí sería cierto, pero si se van retirando, generándoles sustitutos que sean aplicables en la agricultura, pues, ahí se irá equilibrando el interés de la agricultura y el interés de la sociedad en su totalidad. Ochoa espera que al finalizar la actual gestión gubernamental se deje una agricultura fortalecida, amigable con la salud y el medio ambiente. Con imágenes de Manuel Mejía, Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.